¡Vamos todos! ¡Vámonos! ¡One beer! ¡Vale! ¡Ronda! ¡Un invito! ¡Dos! ¡One, two, three! ¡Y ahora! ¡Un tubo y tambora! ¡A bailar! ¡Tengo nomás lo que es! ¡Es la real! ¡Vámonos! Ya me rompiste el corazón Estoy sufriendo por tu amor Ya no me digas que te vas Esto no puede terminar Es tan difícil este adiós No me abandones por favor Ya no me digas que te vas Lo nuestro no tendrá final Y seguimos con este adiós Y así es Tú eres todo para mí Por favor no me hagas sufrir Si tú me dices que te vas Yo no lo podré soportar Es tan difícil este adiós No me abandones por favor Ya no me digas que te vas Lo nuestro no tendrá final Y hecha de colorín Y ya conoces el paso Así es, Destructora ¡Ánimo colorín! No le corran, no le corran No más lo que es Ya me rompiste el corazón Estoy sufriendo por tu amor Ya no me digas que te vas Esto no puede terminar Es tan difícil este adiós No me abandones por favor Ya no me digas que te vas Lo nuestro no tendrá final Y ahora llegamos Con este ritmo Pero con banda ¡Ja, ja, ja! ¡Tono Luis! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Báilele, bailele, bailele, bailele! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Ya, ja! ¡Adiós! ¡Quéjuste! ¡Adiós!